Los almacenes de la calle 20 son el museo de toda la gente Cosas baratas que despiertan la atención Entre los brazos y los camisones, la gente busca nuevas sensaciones Encontrará toda mi extraño situación Busco, busco, busco entre los brazos Busco, busco, busco algo barato Busco, busco, busco un estafado Busco, busco, busco algo barato Busca, busca, busca algo barato Busco, busco, busco algo barato Hay algo extraño en todo este ambiente Cosas usadas con olor a gente La calle 20 da una extraña aspiración Entre los pueblos y los dependientes Entre los pueblos y los dependientes Eres un padre y con los pendientes Un cementerio de cosas de gran valor Busco, busco, busco entre los brazos Busco, busco algo barato Busco, 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 busco algo barato 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.